Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Cero y sean bienvenidos a este último capítulo de Blasphemous 2. Al menos de momento, pues este sigue siendo la serie de cómo conseguir el final verdadero del juego. Y posteriormente darle a la mea culpa, pero también explicar por qué no he estado. Pero antes de ser una de las últimas cosas que nos falta para conseguir este tan preciado y amado final. Que no inventen cómo me costó. Me faltaban dos querubines, pero finalmente los logré conseguir y aquí están. Ahora los presentamos y observen. Bueno, nada más me faltaba darle uno, que es el que les voy a mostrar ahora. Miren nada más. Ahí estamos. Dios mío, un largo camino, pero conseguimos todos, todos, todos. Penitente de inflexible voluntad, mis hermanos y yo os estamos agradecidos. Ah, ¿qué dices, hermano? Un placer. Mirad cómo se elevan. Como si el peso de sus cuerpos les hubiera sido arrebatado. Y con él, sus pesares. El camino ahora está completado. Lo más alto de este jardín nos espera. Ay, vamos a ver, vamos a ver. ¿Es otra cosa? El camino ahora. No, 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 no es otra cosa. Pues nada, ahora toca subir. Pues vamos a subir. Pero les digo una disculpa. Se supone, y se supone, que este último capítulo lo debieron de haber visto hace como una semana más o menos. Pero no, no como tal, sino que más bien debía haberlo grabado hace como una semana más o menos. Pero muchas cosas se interpusieron entre medio. Principalmente el Hawelín. Y cómo no, pues es que tenía que darle al disfraz. Y como se me juntaron mucho las fechas, pues no, no van a... Todo, todo estuvo muy, muy difícil. Sumado a eso, me enfermé también nuevamente. Creo que durante la grabación de esta serie me enfermé en dos ocasiones. Nada más que pues, en una iba saliendo. Y en este, pues, duré un poquillo más. Pero pues, aquí estamos. ¡Oh, hasta arriba! A ver. Pero si hay una cosa detrás de otra, miren nada más. Azquebelero gigante. Juguete de tamaño descumulado. Proveniente de otra época. Más pura y dichosa. El guardián de los altos jardines se alegrará de recuperarlo. Y les dejo el lore para que lo guachen. Para que lo guachen. Y cuatro marcas de martirio. ¡Oh, miren qué es esto! ¿Por aquí puedo subir? ¡Eh, je, hey! ¿Qué es esto? ¡Gregal! Esto era lo que ocupábamos. Te preguntarán, ¿cómo? Prepárense. ¿Están preparados? Espero que sí, ¿eh? Bueno, espero que primero vamos a entregarle esto al guardián de aquí. ¡Uh! ¡Ay, no llega hasta abajo! No llega hasta abajo. Ahí estamos. Casi hasta abajo. Casi, casi. Aquí, mero. ¿Dese a darle? Sí. Azquebelero gigante. Vuestros actos nos llenan de dicha, penitente. Siempre hallaréis hogar en este jardín. A vuestra caridad nos entregamos. ¡Oh, qué va! Así es. Todo un gustazo. Y recuerdo de próximo. Vuestros actos siempre hallaréis a vuestra caridad. Y me voy aquí, ¿sigue? Así, aquí sigue. ¿Hola? Pero bueno, nosotros estábamos de ida. ¡Fuga la ciudad! Porque tenemos que sacar el final. Y para el final tenemos que enfrentarnos a lo más peso pesado de aquí. ¡Ay! Esta quest no la acabé. Pero bueno. Pero de próximo sí. Y obtuve a próximo. He aquí una nueva pie. Pero bueno. Abrir retablo de favores. Y agregar. Ahí estamos. Y ya por último. Nos falta una. ¿Cómo conseguiremos esta? Bueno. Que las manos. De momento, pues eso no se los puedo decir. Hasta que lo vean con sus propios ojos. Para eso viajamos entre Preduce. Íbamos al altar este donde estaban las cinco palomas. Aquí ya nos habíamos metido por accidente. No sé si recuerdan. Nos habíamos metido. Y ahora todas las personas que estaban adorando a este hijo. Eso. Habían fallecido. Junto con el. Bueno. Junto con el espíritu que todavía quedaba. Abré esto. Y miren nada más a donde llegamos. No apareció el nombre del lugar. Válgame Dios. Lo más alto os da la bienvenida. Hola. Arriba. Tenebrosas nubes se concentran y giran como terribles danzas sinuosas. El hijo ha nacido. No. Echad un vistazo a nuestro escaparate. ¿Cómo lo dice, no? Sin miedo. Como el fin del mundo está aquí. ¿Quieres comprar algo? A ver. Y miren nada más. Aquí lo tenemos. A lo que. Ojo que para conseguir esto. O sea. Ya tuvimos que haber hablado con él en todas sus ubicaciones anteriores. Eso. Hasta que no estás. Pero lamentablemente como todavía no tengo lo de que se equipen. Tenemos que regresar a la ciudad. Para pedir a Montañés que lo equipa a nuestro retablo de favores. Ah, pero el muchacho no quería terminar su quest. Es que les digo que el tiempo se me vino encima. Y como me faltaban dos. Estaba buscando el momento. A ver el retablo. Justo, justo estaba buscando el momento. Ahora aquí está. Eso. Que las manos terminan. Para poder. Poder completarlo y buscar los querubines. Pero hasta hoy tuve chance. De hecho lo estoy. Estoy grabando este video un poquillo nochecilla ya. Y tengo miedo porque es la pelea contra Eviterno. Pero. Vamos a ver si no es tan fuerte contra nosotros. Miren ahora si podemos pasar por aquí. Oh, Dios mío. Unas brasas ardientes. A ver. Mira nada más. Has obtenido el incienso de los enviados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hemos perdido nuestros retablos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Aquí la verdad. No sé si tengo que dejarlos equipados. Así tal cual las cenizas estas. Creo que sí, eh. O creo que no. No, creo que no. Porque ya. Ya las hemos perdido. Y ya obtuvimos lo que ocupábamos. Así que vamos a subir. Yo creo que justamente antes de que llegue contra Eviterno los cambio. Pero bueno. Aquí vamos a concentrarnos en el parkour que se nos viene. Que pues ya de aquí todo lo que necesitamos para sacar este final ya lo hemos conseguido. Ya. No es imprescindible, eh. Y ahora sí pueden dedicarse a realizar el parkour que tienen en esta zona porque está bien perrísimo. Uy. Tienen lo suyo, eh. Les digo, les voy a hacer honestos este parkour de aquí. Y recuerdo cómo cuesta. Bueno, es normal que cueste. Es el último. ¿Dónde no? Pero a ver. Que la verdad ahorita no recuerdo bien cuál era el camino. Porque sé que en unas partes nada más hay coleccionables. Coleccionables o marcas de martillo. Pero miren, es que nada más ese perrillo de ahí pega. Miren, aquí ya me morí. Le digo, el perrillo que está acá pega como no tiene una idea. De aquí, miren. Este de aquí. Uy. Que pues ya, obviamente en este punto ya no es necesario confrontar a todos sí o sí. Perfectamente podemos pasar de largo de todos y cada uno de ellos. Pero con el detalle de que pues estamos fríos. Necesitamos calentar un poquillo antes de evitarlo. Aquí a ver qué es. Ahí estamos. Y ahí sí llegamos. Ay, changos, changos. A ver, ok. Ahí vamos. No, yo creo que es al revés, eh. Salto grande, salto chico. Salto grande. Ay, no llego. ¿Qué onda? Ahí voy, ahí voy. Miren, justito. Con cuidado, con cuidado. Chéquense. Tengo mucho parkour. Buah. Buah. Pensé que iba a caer ahí. A ver. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Cada vez más cerca de evitar. Seguros. Si vieron, tranquilo, le mont. Que llegamos. Que llegamos. Leadas, leadas, oleadas. Creo que ya de aquí es la mitad del segmento este de parkour. Uy. ¿Ves cómo bajan los bichos estos? Bien, ahí estamos. Hijos de su mamá. Hijos de su mamá. Uy. A ver, que yo, yo qué figuras traigo acá. Tengo protección. Así. Solo que creo que tengo aquí algo de daño místico, ¿no? No encuentro un daño místico. Bueno, ya. Y me está dando miedo. Hace rato que no moríamos. Bueno, también hace rato que no grababa gameplays. Pero es que fue un... ¿Cómo pegan los enemigos de aquí? Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí. Por ahí no era. No, gracias. Voy a andar peleando por él. Uy. ¿Cómo me está pegando? Eso. Lo esquivé, ¿sí vieron? Uy. No. Me piro, vampiro. Ya no llega. ¡Ah, sí llegó! Ok, necesito encontrar un predio. No tenemos nada, ¿no? Otra zona de estas. ¡Uy! Tengo miedo. Casi ya, casi. Se nota que controlamos. Hijo de eso, mamá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eso. Ese era el que más me asustaba, la verdad. Ya no sé que me vaya a soltar aquí las oleadas estas, pero... Pero ya como que lo demás es más tolerable. Porque no, ese vato como nos ha zumbado aquí. Ya no, ya dime que ya estoy hasta arriba. Todavía no. A ver, según yo, a este lo debo fulminar con uno de estos. Eso es todo. Hay que jugar inteligentemente. No me inventes. A ver. ¡No! Nos puso finos. La verdad nos puso finos. Nada. Ahí vamos, ahí vamos. No, es para que aquí... Nada, ya morí. Lo siento, banda. No, no sé si puede hacerlo. No, esta oleada... Y era la última. No la resisto con la vida que tengo. No. No, hombre. No. No. No, espérenme todavía sin vivo. No, ya. Casi, casi, casi. Pero bueno, es que las figuras del retablo ya no me sirven. Según yo, ¿ya las puedo desequipar? A ver. Vamos a ver si es verdad. Es que ese dato sí no lo tengo bien. Ese no se los tengo así seguros, seguros. Montañés. Montañés tira paro, cupú. ¿Cómo que me cambies esto? ¿Por qué? Abrir el tablo de favores. Y sí, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo porque no... Esto no está funcionando. Reduce la penalización por acumulación de culpa. Causa daño al daño. Aumenta el fervor generado al atacar a los enemigos. Aumenta el daño de las plegarias. Aumenta ligeramente el daño de las plegarias. Aumenta el daño líquido. Salud es al máximo. Aumenta la duración del pacto de sangre. Recupera salud tras una ejecución. Mejor los efectos de la matriz. Este. Ok, a ver. Recupera salud automáticamente, no. ¿O sí? No, no creo. No creo que esté tan chido. De verdadera destreza al golpear. Aumenta la ventana de tiempo para efectuar un bloqueo. Este yo creo. El crítico al golpear con arma. Este. Pues vamos a dejar ese así. Así tal cual. Vamos a dejar. Ok. Con eso. Y vamos a quitarnos la culpa esta que tenemos acumulada. A ver si de paso completamos la quest del... Confesor. Del pueblo. Lo hagamos bien de tiempo. Suponiendo que venzo a Eviterno en los primeros intentos. Lo cual, como todos sabrán. Muy, muy difícil. Hay que tener fe de que se va a lograr. Hay que tener fe. ¿Tienen fe? Yo tengo fe. De hecho, ya inunda la fe aquí. Hay mucha fe. Y esto no salió. Bueno, ya. Y me equivoqué de rezo. Todo por no caminar. Como ven. Bien. Entre predios. Y hasta lo más arriba que haya llegado. Santas bacalaos. Bueno, ya. Ojito, eh. A repetir todo el parkour. Lluvias, granate. Pero ahora por si acaso voy a equipar este. Para protegerlo. Vámonos riendo. No me digas que esto es nada más un coleccionado. Vámonos riendo. De enmienda. Me lleva. Bueno, ya. Oh. Bueno, es que quería ver. Me lleva otra vez. A ver. Les digo, las oleadas no se repiten. Así que. Nada más basta con tener fe. Y darle todo derecho. Ay, si vieron a ese bato. Con cuidado. Ok. Hay un doble salto. No llego. No estoy llegando. A ver. Eso. Ya vimos que a ese sí o sí había que. Que vencerlo. Porque si no. Nos complicaba. Y nos empezaba a seguir todo el ascenso. Pero oye, vamos. Vamos a paso veloz. Vientos, 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 vientos. Concentrado. Concentrado. Y a full. Ya se levantó aquí. La primera zona de oleadas por la que pasamos. Por acá, ok. Por este lado. Dime, aquí va a salir este bato. Está bien. Vientos. Miren nada más. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Y aquí fue la segunda sola de oleadas estas. Vamos a nada de llegar. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Sí, sí, era por acá. A ver, listo ya. Que se dejen venir. Que se dejen venir. Voy a ir muy rápido. Ya no, ya no, ya no. Ahí me lleva. No inventen. Uy, me dio miedo. Dije, no, ya, esto se me buggeó. Voy a tener que repetir la zona otra vez. No, 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 todo bien, todo bien. Eso. Nada más que... Siento que me voy a llevar mucho para vencer a Evita. Bueno, es que siento que todos tienen mucha vida. Bien, aquí estamos. Son las últimas manitas, ¿no? Sí, sí. Estas eran para ponernos seguros. Ahora, en caso de no haber encontrado a las hermanas estas... Pude regresar sin miedo, pero pues ya aquí estamos. ¡Listos, listos, listos, listos! Y estoy preparado, más o menos. Solo que hay que recordar... ...que este Eviterno no hace daño místico. Digo, hace daño místico. Pero pega unas hostias. Así que... Necesitamos... Vamos a ponernos esto de aquí. Tengo otro que hace dos de... ...protección contra... ...contra... ...el daño físico. ¿Cuál era el que defendía dos? Este. Y uno, ¿por qué no? También. Bien. Y es que es daño... ...de trampas místico. Si era místico, yo creo que sí. Recuerdo bien si es también místico el daño que hace Eviterno. Pero vamos a ponerlo, ¿no? Y tenemos otro que hace también tres. Este de aquí. Vamos a ir así. Y a ver qué pasa. ¿Sí guardé? Sí guardé. Uy, es que Eviterno. Eviterno. En broma, gente. Les juro que la primera vez que peleé contra él... ...estuve aquí atorado una semana. Una semana estuve aquí atorado. Ok. Bien, aquí está el objeto que nos dan. Ok. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Grisanta, ya llegué. No desesperes. ¿Ah, sí? La penitencia original... ...tan antigua como el milagro mismo. Y quepa. La que me nombró primero entre los penitentes. Perpetuo por su gracia. Perpetuo para guardaros esta eternidad. ¿Y quepa? ¿Qué? Tío. Atended mi ruego. Otorgarme vuestra bendición para cumplir con vuestra santa encomienda. Ahora. Cubrid mi cuerpo con heridas. Lacerad el pergamino ajado que cubre mi carne. Dios santo. Pues soy el primer penitente. Y vos... ...seréis el último. Así. Muy huevudo. ¿Escucharon? Muy huevudo. Todavía me acuerdo un poquito, eh. Bah. Pero es que... ...el interno... ...pega. Y no lo ha alcanzado a dormir De todos modos Bien, ¿qué onda? ¿Vieron el daño que metió con eso? Ahí estamos La primera parte es la fácil Ahora Que las cintas carmesí Finalicen lo que una vez empezaron Botón R, no me falles Mi penitencia Aún no atará Botón R, no me falles Vamos contra el viejo rascuacho mayor Hijo de su madre, hasta cambió el escenario el perro Eso no No estoy seguro de poder inventarlo Ay, me vuelve a dar con eso, ¿no? Hijo de su madre Hijo de su madre Ahí estamos Ahí estamos Eh, ¿por qué salté ahí? Vamos, vamos, vamos Cuando salta Tengo que abrir Ay, no inventes No Finalmente así ya completamos nuestro primer intento banda Nuestro primer intento contra el biterno y nos puso nuestra mouser como era de esperarse A ver De entrada, ¿qué pudimos aprender? Que no estoy usando mis, mis estos Vamos a intentar así esta vez Todo bien, todo bien No hay fijón, no hay fijón Y esta la vamos a guardar Ok, nos puso nuestra mouser una vez Pero, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, ¿no lo sentó? ¿Qué hizo? ¿Se buggeó? No, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Me espanté, dije, ya lo buggeé Ahí estamos Bueno Ahí estamos Nos bajó mucha vida, ¿eh? Ahora Que las cintas carmesí Finalicen Lo que una vez empezaron ¿Ah, sí? Mi penitencia Aún no ha terminado Ay, es que esta parte de aquí No está difícil Bueno, sí está difícil Pero porque hacen muchos ataques Que no se pueden esquivar O que cada uno se esquiva diferente Y donde no los identifiques Hijo de su madre ¿Por qué les digo? ¿Por qué les digo? Eso Es que todo el mundo me alcanza Bueno, ahí me haría Al final tengo que quedar Uy Ese ataque no puede hacer nada No No, 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 no Uy Nada 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 Ahí voy, ahí voy, ahí voy Órale Órale El chico farradía ¿Qué? ¡No! Me olvidaba que hacía esto No No Inventen Segundo intento Llegamos mucho más lejos Este me latió más Todavía está bien Todavía estuvo bien Creo que por ahí vamos Nada más que la chico farradía Sí me agarró por sorpresa No me acordaba Era lo único que no recordaba Que hacía Pues soy el primer penitente Pues soy el primer penitente Y vos Seréis el último No, 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 no Estamos más concentrados Ya mentalizamos Le regresé esa Pero Le regresé esa pero Estuvo muy mal Esto era para que lo hubiéramos esquivado Y ya me dio dos Voy a tener que gastar estos desde antes Y uno de vida Dos de vida voy a tener que gastar Bueno ya Velaste mucho evitando Ya, ya, ya Necesito resistir con varios Estos biliares Hasta la chico farradía Y ya Vamos, vamos Vamos a darle ya Concentrémonos, eh Ok Empezamos mal Empezamos peor Ay, como No sé si puede esquivarlo De otra forma Pero Pero Este Este le tengo que dar dos Si quiero Necesito Hacerle parria A esa Quiero hacer que se cuadre Porque Si no le hago parria Esa Ya del otro Voy a tener que Escurrir Si no le hago parria Esa Tengo que escapar Del que sigue No 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 inventen No inventen De ese Este intento Fue interesante Lo que pudimos aprender Pero De todos modos No 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 Van No Me gustó Menos este intento Que el anterior Y no necesariamente Porque le haya bajado Menos vida Sino que Siento que fallé O dejé que pegar Más veces Y eso No podemos permitirlo A ver Vamos a dar Y siento que me confié Quería darle Con Miren aquí Mínimo ahí fue Impacto por impacto Y no Pero ya hubiera Estado Vientos 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 Ahora Que las cintas Carmesí Finalicen Lo que una vez Empezaron Ya vimos Ya vimos a cual Debemos hacer par Si no le hicimos par Y ninguno de los dos Que nos hace De plano Ya nos va a meter De ahí Y va Dale Encantas mucho Evitarnos Ahí está Ahí se me olvidó Ahí estamos Ahí estamos Bien 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 ¿Vieron eso? Están viendo Están viendo Digan Bien ¿Si? Ay Se me olvidó Eso Ahí estamos Adiós 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 Tómala Lo siento Pai Pero hasta aquí Llegaste Mocos Miren nada más Muy tarde El último hijo Ya nació Madre de Dios Madre de Dios Bueno Hijo de Dios Y una ofrenda Para Crisanta No 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 Uf Es que esto Es cine No Crisanta Y cinco Marcotas de Martirio Miren nada más Mis respetos Recuerdo Recuerdo de Crisanta Y miren Anunciada Hola ¿Qué haces por aquí? Te perdiste lo bueno Oh Dios mío Las nubes se abren ante vos Y derraman lágrimas Carmesí Comienza así La obra del alto dramaturgo Elijo Las nubes Ok Nada repite lo mismo Ok Pues va a ser nuestro deber Vencerlo Esperen 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 Todavía no me pide esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿Deseas entregar el incienso De los enviados? Sí Listo Ahora sí Ahora sí ¿Cómo empezamos? Bueno ya Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Este vato No va a durar Nada Le demos en su mauser A evitar ¿Qué pasó? ¡Borale, pay! Ay, qué feo está Hola, ¿eh? Voluntad superior Padres incorpóreos e inescrutables Soy el heredero de vuestra luz ¿Qué, hombre? La devoción misma Encarnada en piel Y dorada Filigrana Vuestra obra magna ¿Por qué? ¿Qué, pese a ser coronado con vuestra gloria? ¿Qué es esta oscura tiniebla de clamores sin respuesta que me impide conocer el propósito de mi nacimiento? Son las mismas nubes granada que anunciaron mi bienvenida del grave presagio de vuestra contestación Si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria Que así sea ¿Sí? Para eso hay que golpear a estos ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! Yo a punto de decir que nos lo íbamos a echar más rápido que Viterno y nos hace esto Dios mío, me hizo quedar mal Mal, mal, mal Una dispensadita, ¿eh? Que como que bajó muy rápido, ¿no? Hola Sí, sí, sí ¡Ay! Es que... ¿Qué onda? Yo no me acordara que me tira tanto, ¿eh? Lo bueno es que no tengo... Eso sí es daño místico Daño elemental, yo creo que es Y como no tengo nada que me defienda de eso Ahora sentí que me metió tantísimo No me cuentes toda tu... Tu historia otra vez, hermano Por favor, ya quiero combatir Volunta Si me le iba a contar todo otra vez Lo bueno es que me deja saltar A ver Porque si es verdad Este... Este amigo mío No hace daño místico Hace como daño elemental Es esta la que hace, creo Ah, yo creo que ya con eso Ya no tengo más ¡Uy! Así toma Y antes lo digo Antes me surto, ¿sí bien? Ok Me curo primero Ahí me dio Ahí me dio Vamos, vamos Y es que si no le da rápido Se vuelven a abrir Mira Ay, qué concentrado estoy No podría creer lo concentrado que estoy Hijo de su mausa Miren Miren ¿Y eso qué? Estoy farmeando esto ¡Ah! No Vamos, vamos No 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 inventes, no inventes, no inventes Todavía tengo dos más Dos más, dos más, dos más, dos más No No Ya No 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 puede ser No Nos faltaba nada Nada Nos faltaba ya ¿Qué era eso? Era un golpe Era menos de un golpe lo que nos faltaba No puede ser No puede ser Menos de un golpe Y el sufrimiento hubiera terminado Pero no No, 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 no El juego quiere que sufra un ratillo más Pero a ver Ya Ya lo teníamos todo medido Todo, 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 todo Ya ni se hablar Ya ni siquiera eso Ya lo teníamos todo así Milimétricamente calculado Si vieron es que ¡Ah! Me puse nervioso Quería acabarlo de una Creo que todavía tenía un Un frasco de esto Pero Ni así Y es que no El combate ya estaba hecho Casi Literalmente le soplaba así Y Y caía ¡Ah! No hermano Y ahora sí me enojé Primero vine de chill contigo Dije ¿Me va a dejar Estar tranquilo un momento? Y ni eso Ahí a tú Y a tú Pero bueno Conce Ahí me puse nervioso Y por eso me caí de la Plataforma Pero Nada más Está bien ¡Ah! No No, 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 no No nos confiamos Ya no, ya no Ya nos confiamos mucho Digo que ya no Y vuelvo a hacer lo mismo Pero no Esta vez no, padre Esta vez no Suma blasfemia Vamos La aplauso señores Uff Bien nada más Pobre perro arrepentido Bien, como lo dejamos A mis ruegos Respondéis con dolor Dolor en la carne Más vuestra misma carne Soy Dolor en el corazón Más vuestro mismo corazón Tengo Vuestro legado No es otro que mi castigo Yo moriré Moriré reconciliado Con el misterio De haber nacido Lo siento, hermano Pero ese no es nuestro business En este final Menos La devoción de tantos Se hizo carne Y sintió dolor Esa aflicción Llega a su fin Pues el icono cae Y con él Los designios Y la caprichosa voluntad Del milagro Miren nada más Y vos ascenderéis En cuerpo Y alma Atravesando Reinos Soñados Hasta el más Santo de los lugares Cuna De todas Las bendiciones Al amparo De nuestras miradas Donde quedaréis Plasmado En el lienzo De la luz Y el tiempo La penitencia Ha terminado Que hermoso Que sublime Y así Amigos míos Es que concluye Las Femus 2 Con su final verdadero Y pues Hemos llegado al final De esta serie Que la verdad Ya les dije Vamos a continuar Pero ahora con el DLC De Mea culpa Hasta que dicen Que le da tantísimo Contenido al juego Que casi es como que Si rejuegas la aventura Le da tal cual Otra emoción Le da otro algo Pero es que Era necesario Llegar a este final Para poder apreciar El viaje Y el fin De la penitencia La cual Nos habíamos encomendado Pues mientras pasen Los créditos También quiero agradecerles A todos ustedes Por haber seguido Esta serie De principio a fin Si Se pudo Una serie más Que concluimos En el canal De uno de mis juegos Que Uff No saben Como me encanta No saben Como me encanta La saga de Las Femus Y que la hayamos Completado Aquí mismito Final verdadero Es algo Que no tiene precio Y pues Se espera en la siguiente serie Que seguramente Estarán Viendo ya el primer capítulo Al día siguiente De haber salido este Así que Una vez acabada La musiquita Vamos a acabar Con esto Miren Y eso es todo Lo que quería mostrarnos El juego Eso es Todo lo que quería mostrarnos Hasta El DLC De Mea culpa Le damos a Peregrinaje Pues aquí lo tenemos Menos 12 Claro 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 Y pues bueno Aquí En esta Pantilla de carga Es justo Donde terminaremos El capítulo Del día de hoy Porque así Amigos míos Terminamos la historia Nos vemos En un siguiente capítulo De una nueva serie Seguida de esta Donde ahora Repasaremos Todo lo que nos ofrece El DLC Junto con sus nuevos desafíos Hasta llegar A su Presunto Final alternativo Para esta historia Así que pues Espero que el video Del día de hoy Les haya gustado Ya saben que es así Recuerden dejar un muy buen Me gusta Y compartan con sus amigos Que saben que eso Siempre Ayuda a seguir creciendo Aún más como comunidad Saben que Mis redes sociales Las tienen ahora mismo Aquí en pantalla Como en la descripción Por si es que gustan Seguirme Y por último Pero no menos importante Recuerda Que si no quieres Perderte ninguno De estos videos Así como también La nueva serie En el canal De este DLC Recuerda suscribirte Y activar la campanita Que es gratis Una pelea muy intensa Pero pues Se logró Se logró Y en menos intentos De los que pensé Que me tomaría Pero Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Y activar la campanita